En poquito más de un mes estaremos entrando a lo que yo creo y muchos expertos han declarado el año más apocalíptico de nuestra historia. Y algunos están incluso diciendo, porque hay extremistas también, que posiblemente no recuperemos la humanidad en el 2024. Hay muchos eventos que están programados, hay profecías que están en la mesa, hay algunos que han declarado que 2024 podría ser el año donde la humanidad sea estremecida a niveles inimaginables. Ahora, vámonos con las profecías. Quiero entregarles algo que es totalmente profético y es que yo sé que cuando yo miro y contemplo los eventos globales, yo sé que estamos hablando de las profecías cumplidas en nuestra generación. Yo soy un testigo y usted es un testigo también de que el tiempo que vivimos es el tiempo final. Y la pregunta que hago en esta súper grande mega alerta es, ¿el conteo final ha comenzado, ya comenzó? La respuesta es absolutamente sí. Cuando yo digo el conteo final comenzó, estoy refiriéndome a las profecías finales de los últimos días. Sabemos que en los últimos años han habido muchas profecías que se han estado cumpliendo al pie de la letra, pero lo que estamos viendo ahora es algo increíble, inaudito. Estamos hablando de la China comunista, que se ha levantado como un gran dragón rojo, que ha despertado. Y ahora mismo, por ejemplo, expertos, economistas, personas que conocen el tema de lo militar y de lo político, están declarando unánimamente que la China comunista en cualquier momento, si es que todavía no lo ha logrado, literalmente ya va a tomar literalmente el liderazgo del mundo. Tome en cuenta que Xi Jinping es un dictador, déspota y un líder que tiene su partido comunista, que durante 10 años ha estado persiguiendo a la iglesia, deshaciéndose de la fe cristiana, encarcelando pastores, destruyendo templos, quemando montañas de Biblia, y la misma ideología que él está propagando en su nación, que ha implementado en el sistema de educación, obviamente también está dentro de Corea del Norte, en Irán, en muchos otros lugares del mundo. Rusia, quizá un poco no, pero China ha hecho pacto con Rusia. En la Biblia, en el libro del profeta Ezequiel, 2600 años atrás, encontramos una descripción muy clara sobre Magog, sabemos que se habla de Rusia. Cuando lo relacionamos con Israel, estamos hablando de una invasión en el futuro cercano. Lo que ha sucedido en Israel, a raíz del 7 de octubre, ha reseteado el mundo entero. Ha cambiado direcciones políticas, ha cambiado literalmente futuro económico, y ha puesto el mundo en una frente tremenda amenaza que literalmente estamos contemplando. Por eso la respuesta, el conteo final comenzó. Sí, mi amigo, y te voy a decir a qué me refiero cuando digo el conteo final. Número uno, el final de la gracia, en cualquier momento. La gracia es el periodo que comenzó cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, dos mil años atrás. Termina la gracia cuando la iglesia se levanta en el arrebatamiento. Este es un pilar doctrinal, es una promesa de Dios. Esto contundentemente está claramente en la palabra como un momento increíble y apoteósico de la historia del mundo y de la iglesia. Así que estamos hablando del conteo final. Comenzó, sí. Somos ocho billones de seres humanos. Hay hambre en la tierra. Ahora mismo, por ejemplo, se ha desatado un virus nuevo. Estamos hablando en la China. Se llama problemas de respiración para los niños. La neumonía de niños, RBS, creo que respira el virus respiratorio sin sitial y ahora mismo, por ejemplo, parece que apareció en Inglaterra y ahora están diciendo que esto podría propagarse a nivel global. Podría ser esto lo que provoque, lo que inicie otro encerramiento mundial. No olvidemos las palabras de Tetros Arjanom, que es el líder de la OMS. Y usted preguntará, hermano Garilí, ¿pero qué es la OMS? La OMS es la Organización Mundial de Salud, una de las seis agencias que trabajan bajo la tutela de las Naciones Unidas. La ONU para mí es un alcantarillado de odio contra el pueblo de Israel y para mí, lo sigo repitiendo y lo sostengo, deberían de cerrar ese edificio y sacar ese montón de ratas y cucaracheros que está ahí adentro porque la mayoría siempre condenando la nación de Israel. A propósito, hoy, otra vez, las naciones que no están unidas, que simplemente están contra Israel, volvieron a condenar a Israel en el día de hoy. Estamos a 28 de noviembre, simplemente porque Israel está literalmente judío. Es increíble. Así que lo que estamos viendo a nivel global es el comienzo del conteo final. Por supuesto, estamos hablando de hambre, terremotos. Todos los días de 50, 70 terremotos, la tierra tiembla como borracho. En el capítulo 24 del libro del profeta Isaías y Jesucristo mismo dijo en el capítulo 24 de Mateo que habrán terremotos y habrá pestes y hambre y dijo que habrá reino contra reino y nación contra nación. Amigo, Jesucristo dijo en el versículo 8 del capítulo 24 de Mateo, dijo, Y todo esto es principio de dolores. Y cuando usted se pasa más abajo, al versículo 32, Jesús también dijo, Y cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca. Y a qué se estaba refiriendo? Obviamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los incontables de ustedes y potencialmente millones que cada semana me ven a través del mundo entero. No hay tiempo que perder. El conteo final ya comenzó. Estamos mirando cómo la apostasía sigue agravándose. Voy a estar hablando mañana, lo más seguro en la mañana y si no más tarde en el día de mañana, 29 de noviembre, con respecto a las profecías más grandes que están frente a nosotros en estos días. 2023 está por concluir. Para concluir, entraremos al 2024 y todo lo que esté escrito, profetas de Dios como Ezequiel, como Zacarías, como Daniel, como Jeremías, etc. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis y cuando leemos los evangelios y las palabras inolvidables de nuestro Señor Jesucristo, sabemos perfectamente bien que el periodo que estamos viviendo es un periodo final. El conteo final comenzó, sí, ya comenzó. La iglesia sigue sumiéndose en apostasía. El engaño es más grande que nunca. Las guerras continúan. No creas que nada más hay dos guerras. Ucrania o Israel. No hay 40 conflagraciones en el mundo. Sudán, Niger, Yemen. Estamos hablando entre Pakistán y la India. Podría haber un enfrentamiento en los próximos días. China también contra India. El mundo se está deshaciendo. Se está desmoronando. La institución de la familia está siendo azotada como nunca en nuestra historia. Y la iglesia de Jesucristo está dormida como nunca. Y muchos de ustedes que me están viendo saben perfectamente bien que la iglesia cristiana, en su gran mayoría, no está fungiendo como iglesia. La iglesia de Jesucristo está dormida como nunca. 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 La iglesia de Jesucristo está dormida como nunca.